Antes de empezar con el video, quiero darles las gracias a todos los miembros del canal y a los mecenas de Patreon. Muchísimas gracias. Loco, Ninja Gaiden es como tener tu primera novia. Al inicio parece atemorizante, muchas veces no sabes cómo actuar y sueles recibir daño. Emocional principalmente. Pero una vez aprendes de cómo va la cosa, se puede disfrutar, ¿no? De moverte bien durante la acción. Es bastante curioso el parecido de Ninja Gaiden con una novia. Digo, por lo que he escuchado, yo no tengo una, ¿no? O sea, cuando tenga una me voy de YouTube, pero bueno, por ahora nada. Sí, rebuscando entre la basura me encontré con Ninja Gaiden 3. ¿Que por qué no el 2 o el 1? Pues fácil, mira aquí abajo, ¿qué dice aquí? Pandor 97 o dice tu nombre. No, dice Pandor 97. Así que vamos a jugar al Ninja Gaiden que a Pandor 97 le salga de sus 97 huevos. Ninja Gaiden no es un hack and slash con una dificultad elevada. Es el hack and slash con una dificultad elevada. Normalmente los juegos de ninjas en tercera persona hack and slash tienen dos características. Escenas de sigilo y combates exigentes. Pues este juego dice, mira, lo del sigilo deséchalo. Pero el sistema de combate, métele toda la cocaína que se te venga en cara. La historia pues nos vale madre, es súper sencilla. Ni siquiera me enteré, me doy las cinemáticas por protocolo, a nadie le importa. Aquí venimos a sentirnos como un ninja. En la piel de Ryu Hayabusa, que es algo así como el ninja más ninja de la historia de los ninjas ninjas. O sea, tiene su traje negro ninjas, sus shurikens ninjas, su espada ninjas, su garra ninjas. Usa fuegos ninjas y cuchillas ninjas. Usa técnicas como saltar por encima de los enemigos talibanes ninjas y ejecuciones ninjas. Es muy ninja. En un punto de la historia, el brazo se lo maldicen con una maldición ninja. Pero es tan ninja que le vale madre y sigue siendo un ninja hasta el final de la historia. Ninja. Pandero, en realidad se pronuncia ninja, ninja. Ninja, ninja. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Usted es tan ninja? No, guau, genial, ¿no? Guau, increíble, macho. Brutal. ¿Cómo? Espérate, ¿que se puede jugar con Beledelfín aquí? Ninja Gaiden es eso. Un juego con una sucesión de niveles y con una progresión recogiendo puntos de karma o experiencia ninja. Llámalo como quieras. Con los cuales ir mejorando tus habilidades ninjas. Pero la historia también es muy ninja. Ah, pero no ninja en plan del meme de decirle ninja a todo. Es que es muy ninja, en serio. O sea, Rihuayabusa es un japonés cuyo nombre significa dragón. Estamos en el siglo XXI, pero seguimos siendo ninjas con helicópteros ninjas. Ridículo. Y seguimos entrenando como en los tiempos de antaño. Pero si bien podemos dejar de ser tan otakus y nos duchamos y reconocemos que los ninjas y los samuráis no eran los superguerreros que el cine de ficción nos quiere vender. Y que sus legendarias katanas eran casi que de aluminio. Aquí no, en el mundo de Ninja Gaiden los ninjas son otro nivel de guerreros. Que aparecen por aquí y por allá con sus habilidades superhumanas capaces de enfrentarse a una araña robot gigante tiramisiles con una espadita. O helicópteros usando flechas. O a venga. Un avión gigante de combate ninja, pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero Pandro, nunca te quejaste de Raiden haciéndole un suplex a un Metal Gear ninja gigante. Sí, pero Raiden es un cyborg, ¿no? Con unos implantes en el cuerpo que le permiten hacer estas mamadas. Sí, bueno, ¿y qué me dices de Sam? ¿Sam también se fue a esas cosas gigantes? Bueno, a ver, es que Sam es, macho, es la mejor gótica culona de la ficción, ¿no? O sea, por favor. Pero también se dice que Ryu es el ninja más ninja de la ficción, así que venga, entremos en tu juego, Ninja Gaiden. La saga de Ninja Gaiden empezó con un videojuego que buscaba retar al jugador como un medio para estirar artificialmente la duración de su jueguito. Yo mismo lo jugué en su día y fue como una de, venga, hombre, por favor, esto lo va a jugar tu puta madre. O sea, desconfía de quien se haya pasado esta madre, esa gente no es normal, loco. Pero luego con la expansión de la industria y la profesionalización del medio, muchas franquicias por el estilo contaban con la profesionalidad y el presupuesto para decir, oye, que si le quieres subir la dificultad, venga, pues no pasa nada, rompete la cabeza. Pero si no es el caso, tranquilo, el juego tiene la suficiente duración para que el pago del título merezca la pena en horas de entretenimiento. Ese fue el caso de algunos. Ninja Gaiden dijo, ¿bajar la dificultad? No, eso está mal, yo quiero más. Y así es como tenemos estas hermosuras. A ver, todo es una dramatización, nada es más difícil que esto, pero oye, casi. Para empezar, contamos con todo lo que tendríamos en un hack and slash respetable. Un dash, golpes rápidos, golpes fuertes, ejecuciones, combos, ataques aéreos, parries, esquivas, ataques a distancia. Y oye, ¿de quién me quiere sonar esta mierda? All right, all right, let's go, come on, come on. Pero si bien hay enfermitos que materizan Sekiro a su máximo nivel, no es este el objetivo del juego. Miyazaki no quiere que te mates manejando una puntuación, ni siquiera hay puntuación. Solo quiere que llegues al final del juego quitándote años de sanidad mental. Pero en Ninja Gaiden, aquí sí se exhorta a que sigas intentando una y otra vez para mejorar esas puntuaciones. Para ser el best o ninjo de la historia. Oye, bueno, venga, bueno, pero bueno, pero bueno, pero macho, pero... Facilito. Pero, ¿por qué es tan difícil si todos los bichos de todos los Haga and Lash te matan si tu vida llega a cero? Bueno, pues para empezar, aquí no hay pociones ni ninguna manera de regenerar tu vida. La única forma de curarte es usando los turbo movimientos ninjas que puedes usar una vez que matas a, qué sé yo, tropecientos Johnny. Y lo otro es que cuando te van bajando la vida, también reducen tu vida total. Y para la siguiente pantalla te vas con la vida total reducida. Es como tu pito cuando hace frío, se encoge. Y esta vida solo se llena o se completa cada vez que tocas un pollo. Sí, literal, o sea, viene un pollo y te llena la vida, pero vamos, el pollo aquí está más perdido en Ninja Gaiden que en Cuba. O sea, ves un pollo una vez al mes. Y lo otro, bueno, pues la barbaridad de vida que te quitan a veces de un chingadazo. O sea, mira nada más lo que te baja este dinosaurio. Que sí, es un dinosaurio ninja. Mira, los jefes de estos juegos no tienen mucho sentido, pero bueno, al menos no es un papa. Hay gente a la que le gusta, ¿eh? El juego tiene el sistema de combate de un juego de peleas, pero tancado. Y lo digo en el buen sentido. Sí, sé que lo digo en casi todos los hack and slash, pero es que aquí es muy loco. Mira, hay muchos combos que requieren de movimientos de palancas en forma de lunas. Los counters tienen que tener una precisión milimétrica e incluso en dificultad normal. Si te pones a machacar botones, lo más probable es que te revienten porque usar una secuencia de golpes. Y fallar significa quedarte vendido. Y a diferencia de Devil May Cry, aquí el aire no es un lugar seguro. Es donde más te pueden castigar porque te quedas vendidísimo. Tienes que pensar muy bien lo que quieres hacer e incluso sabiéndolo, los combos muchas veces son difíciles de ejecutar. Es que para hacer un juego tan viejo lo tiene todo muy bien pensado. También hay una cosa curiosa aquí, es que el juego es japonés. Y a los japoneses pues se les va la mano. Es normal que te presenten un enemigo nuevo, que sea un reto considerable. A tener en cuenta que tú digas, bueno, a ver, es derrotable. Y luego que te pongan tres. Y luego tres más. Y más. Y más. Y más. Y los derrotes y digas, bueno, ahora sí que sí. Y luego te pongan siete. En un charco de veneno donde la vida está bajando por segundo. Y esa es locura. Siempre va escalando y escalando y escalando y escalando. Y es una, a ver, brother, yo sabía que esto iba a ser complicado. Pero es que se les turbó a la mano, macho. De cualquier manera, es un combate muy, pero que muy bien planteado. Y aunque la cámara sea una basura, cuando esta te deja ver algo, ves la suma de sus partes. Los reflejos que tienes que desarrollar para que no te castiguen con un daño masivo. La gestión del espacio y el control de posicionamiento de tus enemigos para poder hacer daño de las formas más eficientes. Descargarte primero a los enemigos de distancia porque hacen que todo sea más incómodo spameando bombas. Y no es que destaque por su diseño de niveles y ambientación. Pero mira, los diseños de los enemigos en esos campos de hierba alta donde todo el juego se deja de tonterías. Y solo te spamees enemigos para que mates y mates y mates con su amplio arsenal de posibilidades de desmembramiento de personas. Espero que eso no haya sonado muy psicópata. Pero es aquí cuando el juego brilla como nunca, en estos momentos. No es en sus jefes, como estamos ya acostumbrados en los demás hack and slash. Pues aquí los jefes son horriblemente malos. O sea, no se salva ni uno, hermano. Además son unas fumadas, que si una bruja gigante, que si el puto dinosaurio de los cojones, que si bueno, que es esto, tu ex. Pero eso no quita que los combates sean la crema de la crema. Cuando logras entrar en ese flow de esquive y contraataque, esquive y contraataque. Es delicioso jugar esto. Más los sonidos de los golpes, que bueno, eso es cine. La historia es mala, es mala hasta decir basta. Es muy exagerado el tema de glorificar la figura del ninja como si fuesen superguerreros. O sea, esta mierda se fumó mucho Naruto, es muy loco eso. Pero vamos, la figura del superturbo macho alfa me encanta. Y espero haberlo dejado claro ya en bastantes videos anteriores. Pero es que es muy loco como glorifican aquí a Ryu como ese guerrero estoico y de buen corazón que busca un mundo mejor para todos a base de espadazo limpio. Luego, cuando el juego intenta contarte una historia de problemas políticos o elico-gubernamentales, no podría dejar de ser más cáncer. Pero cuando se deja de tonterías y solo pone un ninja matando cosas, vamos. Esta mierda es arte. Pero eso, que este es mi primer Ninja Gaiden. Y yo pensé que estábamos hablando, no sé, de putas historias de ninjas peleando contra ninjas. Pero no, llega un punto en el que vas avanzando y te encuentras con puto horror cósmico, lo ves, ¡griñano! ¿Pesadillas de dioses antiguos con demonios que le chupan el alma y lanzan rayos en láser? Pero esto es que esto no tiene ningún sentido. ¿Esto no iba de ninjas? Pero bueno, de alguna manera había que justificar esa gonorrea ninja que tiene el Hayabusa en el brazo. Luego allá tú decías, no, que si en Metal Gear Snake se tiene que pelear contra un robot gigante, bueno, aquí te tienes que pelear contra dos robots gigantes. Y que luego se transforman en un robot gigante de dragón ninja, que luego se transformen en un... No, mira, mira, yo me voy aquí del carro, ya. O sea, yo no, no, mira, yo me voy de aquí, ya, man. Pero el jefe final del juego no es Cthulhu ni los robots ninjas gigantes. Es la cámara, porque sí, la cámara de este juego se va directamente al Ninja Gaiden original. Porque en este juego no está, mi loco, o sea... De eso, en cualquier caso, si este video tiene bastante aceptación, también podemos hablar sobre el resto de Ninjas Gaiden. Por ahora me voy, que tengo que editar más que Steven Spielberg, entre el perrito de la taza y Arkano TV, no me da tiempo ni pasión de una pajada. Pero bueno, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!